Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alfredo Canales, host de Vice, protagonistas de la construcción, un podcast de construcción, infraestructura, asfaltos y todo lo relacionado con el mundo de la ingeniería civil. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, brevemente les cuento de él. Él es egresado del Instituto Químico de Sarria en la ciudad de Barcelona, ha sido vicepresidente y presidente de la Asociación Mexicana del Asfalto, es miembro de la Association of Asphalt Paving Technologies, miembro de la National Asphalt Paving Association, además de ser el coautor de varios artículos ganadores de premios y actualmente se desempeña como presidente de Surfax. Ingeniero Cremades, Ignacio Cremades, un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias Alfredo, gracias también a Vice por invitarme a esta primera sesión en vivo de protagonistas en la construcción. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, de verdad un gusto tenerlo por acá y pues vamos a hacer así, vamos a platicar tantito unas preguntas aquí que formulamos para usted y no sé si nuestra audiencia tenga al final de la sesión, vamos a dejar espacio para unas dos preguntas en caso de que las haya, relacionadas con el asfalto o con su trayectoria aquí en Surfax y todo. Y pues bueno, Surfax me contaba ya que casi 30 años de experiencia, ¿verdad? Casi 30 años. Así es, ya cumplimos 29 en agosto de este año. No, pues ya un rato en esto, ¿no? Y son reconocidos por mantenerse a la vanguardia de estar buscando constantemente soluciones para mejorar los pavimentos de asfalto. Ingeniero, ¿qué está haciendo actualmente Surfax para contribuir a los nuevos retos del futuro para los pavimentos de asfalto? Bueno, nuestra contribución se lleva a cabo en diferentes foros de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en AMAC participamos en los comités técnicos como el de capas de rodadura que tiene que ver con todo lo relacionado con el asfalto. También estamos en el comité técnico de reciclado de pavimentos y en el comité técnico de emulsiones asfálticas. Además, publicamos un artículo en cada uno de los ejemplares de la revista asfáltica y participamos de forma activa y permanente en los eventos que organiza la AMAC. También colaboramos en la elaboración de los documentos que publica la AMAC, documentos oficiales sobre diferentes temas, monografías. También participamos en la MITAC en diferentes eventos y en el SILA, donde hemos estado participando de manera continua desde hace más de 20 años. En cuanto a las líneas de trabajo, pues se han venido desarrollando durante el tiempo, durante prácticamente una constante ha sido la capacitación y tecnificación del medio del asfalto, siendo nuestra empresa de los primeros en tener equipos SuperPave, además de equipos como la rueda de Hamburgo. De hecho, nuestra rueda de Hamburgo fue el prototipo, la primera rueda de Hamburgo hecha en México. Nosotros fuimos los conejitos de India que hicimos todo el trabajo junto con el que lo fabricó para que la rueda funcionara bien. Y de hecho, creo que se venden todas cuantos ahora. Tenemos equipos como Rueda de Hamburgo, que ya mencioné, prensa dinámica, equipos para establecer leyes de fatiga, etc. Hemos trabajado intensamente en entender, adoptar, promover, proponer diseños, métodos de diseños y selección de asfalto que permitan escoger el asfalto de una manera más certera. Por ejemplo, hemos estado buscando una manera de predecir mejor el desempeño diseño del asfalto en los pavimentos mediante la metodología MSCR y JNR. Al respecto, les puedo decir que hace unos años, junto con la empresa SEM o YERGON, propusimos la especificación para asfaltos basada en el concepto de JNR. Y hoy ya es una especificación utilizada a la hora de los proyectos y de los diseños. Esta especificación, en particular, proporciona una herramienta adicional a los diseñadores de pavimentos y mezclas asfálticas, permitiéndoles seleccionar entre diferentes tipos de asfalto en función del número de ejes equivalentes de diseño y de las velocidades a las que van a circular los vehículos por el pavimento a diseñar. De esta forma, se pueden utilizar asfaltos que garanticen la vida del proyecto, incluso, como sucede aquí en México de vez en cuando, cuando pasan camiones con exceso de carga. Puedo decirles que especificar un asfalto con un grado más exigente desde el punto de vista de JNR no supone una inversión adicional importante y, sin embargo, sí puede ofrecer beneficios al mejorar el costo de vida, el costo del ciclo de vida de un pavimento. Por ejemplo, hemos desarrollado métodos analíticos para mejorar la selección de condiciones de trabajo, como la herramienta de viscosidad a corte cero que nos permite determinar con más precisión, más exactitud, las temperaturas de mezclado y de compactación de una mezcla asfáltica. Por cierto, ese trabajo obtuvo el premio fundadores al mejor trabajo presentado durante el SILA, que se celebró en Medellín, Colombia, hace tres años. También hemos trabajado proponiendo carpetas asfálticas de alto desempeño y alta duración, aptas para tránsitos exigentes, bajo mantenimiento, como es el caso del SMA, con el que hemos venido trabajando desde hace más de, pues no sé, el tiempo se me va de la cabeza, a lo mejor veinte años o quince años, no sé. Hace unos años, hace unos cuatro o cinco años, por ejemplo, propusimos también diferentes sistemas de reciclado de pavimentos asfálticos utilizando la mezcla, utilizando el sistema de in situ, reciclado en caliente, y con una aplicación posterior de una mezcla SMA. Y estos trabajos han tenido un comportamiento muy aceptable, muy bueno hasta el día de hoy. Hemos desarrollado tecnología en el ámbito de las mezclas tibias. Al fabricar, tender, compactar las mezclas asfálticas a menores temperaturas, resulta en una menor emisión de gases de efecto invernadero, alarga la vida del asfalto y permite disminuir el consumo de combustible. Y, últimamente, nuestro enfoque se ha ido dirigiendo más a la parte ecológica. Hemos dirigido un esfuerzo enorme a promover dentro de nuestro medio, dentro del medio de la construcción de pavimentos, la ecología y la sostenibilidad, o como también le dicen la sustentabilidad, buscando emplear en el asfalto productos reciclados o postconsumo. Y, de esta forma, disminuir la huella de carbono de nuestra actividad e integrar a nuestra industria, algo que ya se está exponiendo prácticamente en todo el mundo, que es el concepto de economía circular. Esto lo hacemos empleando plásticos reciclados, que, formulados de manera adecuada, nos permite mejorar las características mecánicas de la mezcla asfáltica. De hecho, con ustedes, en el año 2019, tuvimos la fantástica experiencia de hacer un trabajo de este tipo, junto con Dow, que es nuestro proveedor del polímero El Valoi, con el que hemos venido trabajando más de 20 años. Se llevaron a cabo dos pruebas de pavimentación con mezclas asfálticas que contenían una cierta cantidad de plástico postconsumo. Y, gracias a ustedes, gracias al maravilloso equipo que tienen, gente de todo tipo, equipo mecánico, todos, la verdad, es que se volcaron desde la cabeza de la empresa, en el ingeniero Santiago, hasta los operarios que estuvieron con nosotros, tanto en la modificación del asfalto como en la preparación de la mezcla, en el tendido compactación. La verdad, las pruebas fueron exitosas y creo que la conclusión que debemos sacar a esto es que cuando se trabaja con un equipo de manera... Pues en conjunto, ¿no? Con unos objetivos... Se logran cosas importantes, ¿no? Yo creo que el haber hecho esas pruebas de pavimentación con plástico postconsumo ha sido un hito en México. Posteriormente, con la experiencia que recabamos, hicimos otro tramo similar con el grupo Constructor Pirámides, que también fue exitoso. Y ahora estamos preparándonos para llevar a cabo otra prueba, esta vez en Colombia. Y, bueno, espero que se pueda llevar a cabo este año, que es un año extremadamente complicado. Complicado, ¿verdad? Ingeniero Cremades, entonces dice que esta tercera prueba va a ser en Colombia, ¿verdad? Así es. La que hicieron aquí en México fue la primera, ¿verdad? Realizada en el mundo. Así es. Y ha tenido muy buenos resultados. Bueno, aquí yo no estoy del todo de acuerdo con esto, pero bueno, así se vendió, ni modo que me ponga en contra. Es decir, en esto se viene trabajando hace mucho tiempo, de diferentes maneras. Nosotros lo que hemos tratado, o lo que hemos logrado, es eliminar algunas de las dificultades que tenía el uso del plástico postconsumo en su manejo, en su aplicación en el asfalto. Ese creo que ha sido el logro más importante, ¿no? Y esto lo hicimos con el apoyo de Dao. Dao ya tiene tiempo trabajando en esto y nos instruyó cómo debíamos hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, después de todo lo que he dicho, pues pienso que sí, hemos sido punta de lanza en la tecnología referente a la construcción de pavimentos en la industria del asfalto en México, ¿no? Y hemos sido como una especie de guía. Y regresando a tu pregunta, bueno, lo que estamos haciendo de cara al futuro, ya lo mencioné anteriormente, estamos utilizando nuevos métodos de diseño de pavimentos, con esto esperamos diseñar mejores estructuras y mejores mezclas asfálticas que duren más, ¿no? Estamos trabajando con RAP, que es el fruto del fresado de capas de rodadura y tenemos un proyecto muy ambicioso al respecto. No debemos olvidar que los pavimentos asfálticos son el producto que más se reutiliza en el mundo. Entonces México tiene que entrar en esta dinámica de reutilizar el pavimento asfáltico. Sí. Aunque... Dime, dime. Una de las preguntas que teníamos para usted, ingeniero, era cómo usted veía el futuro del asfalto como un material que depende de la refinación del petróleo para generarse, con esto de que la producción de petróleo y hidrocarburos va a la baja. Bueno, mira, antes de contestar esta pregunta te quiero poner encima de la mesa todo el auditorio que para mí el reto más importante que tenemos es que es lograr que en las obras se utilicen las mezclas que estén acorde a los diseños propuestos. Muchas veces se diseña una cosa y se aplica otra. Oye, tu diseño no sirvió. No, mi diseño estaba bien, pero en el camino tan largo que hay desde que sale del laboratorio donde se hizo el diseño hasta que se aplica la mezcla hay un largo recorrido en el que se pueden cometer diferentes errores. Entonces, hay que preparar a toda la cadena de valor para que se fabriquen, se tienan y se comparten las mezclas asfácticas para alcanzar los estándares establecidos en el diseño. Ese creo que es el tema medular para afrontar los retos en el futuro. Ese es la clave. Creo que aquí se diseñan buenas mezclas pero aparte de control de calidad en obra es una pieza clave para lograr pavimentos de calidad. Y volviendo a la pregunta que tú me hiciste ahora de respecto a qué movería yo el futuro del asfalto, pues bueno, definitivamente se espera que el consumo de combustibles fósiles vaya en descensos en los próximos años aunque no de una manera inmediata. Esto tiene como consecuencia probablemente que haya una menor oferta de asfalto. Pero existe una tendencia mundial dirigida a disminuir la emisión de gases que provocan el efecto invernadero en todas las actividades del hombre y cada día se producen más combustibles alternos como pueden ser alcoholes o biodiesel que también al eliminar el consumo de combustible pues la demanda de esos combustibles se va a disminuir y van a afectar de alguna manera a los fósiles. El peso que está adquiriendo la ecología y la economía circular en el mundo es cada vez mayor. Entonces, esto va a contribuir también a que el consumo de combustibles fósiles y por tanto producción de asfalto disminuya. Pero tenemos que en este aspecto el mundo tiene que ir más deprisa. Vamos demasiado despacio en la parte ecológica. El planeta necesita que vayamos más a prisa y por tanto nosotros también. Si no nos espabilamos vamos a acabar con nuestra casa. Y es parte de la responsabilidad que toma Surfax al realizar todos estos proyectos. Así es. Y por otra parte, tengo que mencionar que el transporte de personas y de carga es una de las actividades que contribuyen de manera notable a la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. En este sentido, la aparición de vehículos eléctricos, híbridos, pues va a disminuir el consumo también de combustibles. Por tanto, la oferta de asfalto es probable que baje. Otro aspecto interesante es que posiblemente la movilidad de las personas disminuya. Después de esta calamidad que estamos viviendo algunas actividades se van a llevar a cabo desde nuestras casas. Posiblemente los viajes de negocio vayan a disminuir. Es muy probable que esto que estamos haciendo en este momento, nosotros con alguien más que a lo mejor no lo está viendo, pues se convierta en una práctica cotidiana. Entonces la gente no tendrá que desplazarse. Otra actividad que produce importantes emisiones de gases es la generación de electricidad. En este renglón, pues las llamadas energías alternativas, básicamente la eólica y la fotovoltaica, se están estableciendo en el mundo. Aunque todavía el porcentaje de energía eléctrica generado mediante esas tecnologías es bajo, pero su uso ha venido creciendo de manera notable en los últimos diez años. Ahora, esto tiene un límite, ya que cuando no hay viento, pues los aerogeneradores no funcionan. Y por la noche las celdas fotovoltaicas tampoco funcionan. Entonces esto hace que se requieran de las fuentes tradicionales de producción de energía que habitualmente consumen combustibles fósiles, aunque yo creo que esto va a ser temporal. O sea, poco a poco las termoeléctricas van a ir cambiando sus combustibles fósiles por otro tipo de combustible. Sí, me imagino. Y bueno, finalmente la energía eléctrica que se produce de manera más limpia y más económica es la energía nuclear, es las plantas de energía nuclear. Entonces, aunque existe un debate ahí tremendo de que en algunos países del mundo están cerrando sus plantas nucleares y en otros están abriendo, pero finalmente hay que reconocer que esta es la energía más barata y más limpia que existe. Aunque también tengo que comentarles que el hidrógeno generado por la electrolisis del agua debido al bajo costo que tiene la energía eléctrica proveniente de fuentes alternas, pues se está considerando como el combustible del futuro. combustible limpio, sin huella de carbono y que básicamente me imagino yo que manejar hidrógeno no es algo demasiado sencillo. Más bien diría complicado, pero tienen industrias en las que tiene cabida perfectamente, como puede ser la industria química y la petroquímica, que están acostumbrados a manejar incluso en este momento hidrógeno a altas presiones. Y bien, concluyendo, concluyendo respecto a tu pregunta, me parece que con el paso del tiempo el asfalto de petróleo que se genere va a ser insuficiente para satisfacer la demanda de nuestra industria. Eso es mi opinión. ¿Y qué alternativas tenemos para reemplazar a los derivados de petróleo? O sea, en cuanto al asfalto de ligantes para pavimento. Bueno, esto ya hay productos alternativos, ¿no? Te puedo decir que desde hace varios años, en los foros en los que yo asisto, se habla de asfaltos provenientes de biomasa, básicamente. Entonces, esta biomasa son los materiales de desecho que se emplean a su vez en el proceso de, no sé, de producción de aceites comestibles, alcohol, proteínas. Proteínas que provienen de, tienen su origen en las cadenas, en los productos agrícolas, y estos residuos, esta biomasa, cuando se procesan de una manera adecuada, bueno, a base de hacer pruebas y pruebas, han llegado a obtener productos semejantes al asfalto, ¿no? Cada día van adelantándose y cada día tienen productos mejores o más parecidos, o que tienen propiedades semejantes al asfalto. Diferentes universidades están trabajando con los residuos que se generan en procesos como los que te mencioné anteriormente, y que al final tienen cantidades muy importantes de biomasa, que en este momento hasta basura se pueden considerar, ¿no? También el estiércol, el estiércol de cerro, de bovino, la gallinaza, se utiliza como materia prima en la producción de asfalto, o sea, se está estudiando. Ah, ok. Ajá. Pero ya es parte de esto, ¿no? De este avance en alternativas a derivados de petróleo. Así es. Poco a poco estos residuos debidamente procesados se han ido acercando a las propiedades del asfalto, ¿eh? Y los procesos que se emplea para llegar a ellos cada día son más competitivos. De hecho, se han llevado a cabo algunas pruebas de pavimentación en Estados Unidos, como pueda ser en North Carolina, en Iowa, en Kentucky y seguro que en algún otro, ¿no? Y me imagino que se está estudiando en el mundo alguna otra opción, ¿eh? Yo en este momento no lo sé, pero estoy seguro. Sí, siempre hay algo nuevo, ¿no? Y en este tipo de cosas donde siempre hay innovaciones y se está trabajando constantemente en cambios, ¿no? Para mejorar el... Ahora sí que los procesos, el producto y el impacto que tienen sobre ellos. Así es. Mira, ante este escenario, toda la parte de asfaltos reciclados, el RAP, que funcionaba antes, cobró una importancia tremenda, ¿no? Bueno, nuestra empresa ha desarrollado productos que, además de contribuir a la reutilización del asfalto, la gente utiliza el término rejuvenecedor. Yo creo que es un término mal empleado, ¿no? Es como si a mí me dijeran, tómate unas pastillitas y vas a bajar de tantos años, vas a bajar cuatro o cinco años, no es cierto. Ajá. Lo que está viejo y es viejo, ahora lo puedes reutilizar, ¿no? Y buscar la manera para hacerlo es lo que nosotros hemos trabajado de manera importante. Y lo que buscamos es, estos productos lo tienen, vamos a decir, ofrecen beneficios, ¿no? Es nada más un capricho. Ayudan a manejar la mezcla asfártica reciclada, reducen la susceptibilidad de estas mezclas al efecto del agua. Este suele ser uno de los problemas o una de las debilidades que tienen este tipo de mezclas. También mejora sus propiedades mecánicas. O sea, este tema del rap vuelve a cobrar importancia ante la situación que se nos viene encima, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que vale la pena mencionar en esta pequeña charla es que quizá ahora sea el momento de iniciar estos estudios en México. Estudios encaminados a producir asfalto a partir de biomasas de diferente origen, ¿no? Sí, otros materiales. El bagazo de la caña para producir azúcar hasta... O sea, hay cantidad de cosas, ¿no? Que se pueden utilizar. Entonces, yo pienso que valdría la pena plantearse, plantear una alianza de empresas que en este momento se dedican a la industrialización del asfalto y a su comercialización para enfrentar a este reto con un horizonte, digamos, de cinco años, ¿no? Que pudiera iniciar con una recopilación de los trabajos que se han venido realizando en el mundo, estableciendo alianzas con gobiernos estatales, con universidades y con las empresas que generan grandes cantidades de biomasas, con el propósito de establecer procesos, determinar cuáles son los más adecuados y posteriormente construir una planta piloto como un primer objetivo. Creo que nadie en México, o a lo mejor que yo sepa, ¿no? Pero a lo mejor alguien ya está pensando en esto. Pero pocas opciones nos quedan, la producción de Pemex. Sí, no va tan a la larga, ¿no? Me imagino. ¿Perdón? No, que no da para tanto tiempo, ¿no? O sea, está bajando la producción y hay que buscar alternativas. Así es, así es. Hoy tenemos el soporte de la importación de asfalto de Estados Unidos. Ya en este momento México es deficitario en asfalto. Deficitario en cantidades importantes, no cualquier cosa. No, no, no. Ya estamos hablando de que prácticamente la mitad del consumo ya es de importación. Pero, ¿qué pasa? Pregunto yo, ¿qué pasa? Si en Estados Unidos deciden, por ejemplo, ahora que hay que reactivar la economía y encuentran, o deciden que uno de los campos en los que pueden colaborar a activar esa economía es la construcción de carreteras, mantenimiento de carreteras, etcétera, 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 y deciden consumir más asfalto localmente, pues ahora que vayamos nosotros a comprar asfalto a Estados Unidos, pues no hay. Y ya ves de dónde sacamos. Sí, me imagino. Entonces, ¿sí es grande la dependencia al mercado estadounidense? De momento, este año ha sido muy importante, está siendo muy importante. Y eso que este año, vamos a decir que debido a la situación que se ha presentado tan terrible, pues se ha gastado, o sea, algunas obras se han llevado a un ritmo más suave, tratando de mantener a los mismos trabajadores de la industria en condiciones saludables, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero para el año que viene, el presupuesto pinta pobre. Sí, me imagino. Con todo esto también, la pausa en algunas obras y todo, el trabajar con menos mano de obra y todo, pues yo creo que sí, sí impacta directo, ¿no? Bueno, digo que este año algunas obras se detuvieron, otras se llevaron a un ritmo más calmado para mantener segura a la gente que está trabajando en la obra. Aunque las obras, creo que las obras carreteras, pues están en lugares aislados, la posibilidad de contagio, pero me imagino que ustedes en Vice deben tener, deben haber tenido contagios, que tuvimos que en Surfax tuvimos algunos empleados que atravesaron el Covid. Afortunadamente todos salieron ilesos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo quedó bien, pero más que nada, en un susto, ¿no? Pero... Sí, sí, se tomaron muchísimas medidas. La industria estaba en este momento. Y se cambió mucho la forma en que se trabajaba, sobre todo. Yo con mi equipo, que tengo la oportunidad algunos días de ir a visitar la obra, de grabar cómo se realizan estos procesos, pues sí ha sido muy distinto la forma en cómo se trabaja, ¿no? El tener que, pues, procurar siempre a los demás compañeros en cuanto a herramientas, a operación de máquinas, todo eso. Pero, pues, afortunadamente ha seguido, o sea, se ha podido trabajar a pesar de esto, pero siempre con todas las medidas necesarias, ¿no? Y me imagino que sí, o sea, al nivel industria completamente impactó de forma muy... Bueno, yo te puedo decir de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros, toda la parte administrativa de la empresa está trabajando desde su casa. Todo el departamento de ventas está trabajando desde su casa. Ya se acabaron las reuniones y las comidas y todo esto. Ajá, presenciales. En nuestro laboratorio, la gente va al laboratorio a realizar funciones específicas. Si no tienen nada que hacer, no tienen ningún pendiente, no van. Tienen trabajo que se hace, que se puede hacer desde su casa, como es leer, investigar, estar al tanto de alguna novedad o algún proyecto que tenemos en el laboratorio. Y la planta está trabajando bajo unos sistemas de salud, o sea, controles de seguridad muy, muy estrictos. Nosotros no dejamos, por ejemplo, en la oficina no dejamos entrar proveedores. Todos se quedan en un espacio que tenemos entre la calle y la puerta de entrada. Ahí dejan las cosas y después la gente lo infecta y lo lleva para dentro. Y en la planta están trabajando bajo sistemas de mucho control, secando temperaturas tres veces al día, haciendo algunas pruebas. A los proveedores que no dan servicio, tampoco se les deja entrar así de una manera… Sí, como se acostumbraba, ¿no? Como se acostumbraba antes. De hecho, algunos proveedores de trabajos de mantenimiento que tuvieron algún problema de contagio, les cerramos la puerta durante 15 días y les prohibimos entrar. Bueno, les prohibimos. Les dijimos, oye, por favor, no entren porque no nos vamos a dejar entrar, ¿no? Ajá. Preman su asunto… Hombre, entendemos que esto es un problema de todos, ¿no? Entonces… Sí, sí, pero así aminoramos el impacto también, si nos cuidamos entre todos. Sí, sí. La verdad es que la gente ha sido muy cooperativa y muy solidaria. Pero así es como hemos venido trabajando y, bueno, así seguimos. Hasta que esto pase, que no tengo una expectativa así a corto plazo. Sí, sí, sí. Sí, pero muy importante tomar las medidas. Pues usted también me comentaba, está allá en su casa desde hace un tiempo, aislado. Acá también nosotros… Bueno, yo porque estoy solo, pero usamos nuestros cubrebocas y todo. Es parte de esto, ¿no, ingeniero? Y, pues, bueno, no sé si tenga alguna cuestión más que nos quiera platicar. Igual, si hay alguien que tenga una duda… Si hay alguien en los comentarios que tenga, pues, una de estas preguntas para el ingeniero Ignacio Cremades, pues, ahorita es momento, ¿verdad?, para responderla. Mejor no. Sí, voy a revisar los comentarios brevemente. O sea, ¿no? Pues, mire, ingeniero, saludan acá desde Duitaima, Boyacá, Colombia. Ya pronto allá va a estar Surfax, ¿verdad?, trabajando por Colombia. Esperemos… No, bueno, nosotros tenemos Surfax Colombia y tenemos un laboratorio en la ciudad de Medellín. Y esperamos llevar a cabo esta prueba de Plastic Roads, espero que este año. La verdad es que todo está… El objetivo es hacerlo este año. Ahora, como están las cosas… De repente una industria que estaba funcionando te la cierran porque tuvieron contagios. O sea, es difícil hacer pronósticos en este momento, pero el proyecto es llevar a cabo esa obra en este año. No, pues, mucho éxito y ojalá que sí. Y, pues, a ver, voy a revisar si hay… Y muchas gracias a los colombianos que mandaron el saludo. Sí, ahí… No pensaba que llegáramos tan lejos. Alfredo Horacio Correa, un tocayo mío ahí, mandó el saludo. Un saludo hasta allá. Este… Pues, bueno, no sé si hay otra pregunta de la gente. Ingeniero Crema, es un gustazo, la verdad, hablar con usted. Siempre, bueno, aprendiendo mucho de todo este proceso, de cómo Surfax lleva a cabo las cosas, de cómo se realizó un poco, pues, las pruebas para la carretera de plástico posconsumo y qué acciones se toman. Y, la verdad, me gusta mucho esta perspectiva y esta acción que toma de, pues, cuidar el medio ambiente, ¿no? Y de funcionar de esta forma porque creo que para allá va todo esto. Y que empresas como Surfax tomen iniciativas se me hace, pues, no sé, increíble, ¿no? Que se esté trabajando para mejorar nuestro… el lugar que habitamos. Muy bien, pues, yo nada más me queda que agradecerte. La verdad es que tengo que decir en honor al trabajo de Alfredo que me estuvo preparando antes porque yo andaba así medio nervioso y me estuvo preguntando todo tipo de cosas para que yo me calmara. Pero, bueno, ha sido una experiencia, una experiencia grata, es la primera vez en mi vida que hago una cosa de este tipo. Este, bueno, pues, espero que ISE siga adelante con este proyecto que tiene de realizar estas entrevistas con otras personas y que sean todas muy exitosas. Yo creo que esto es un excelente medio de comunicación para transmitir ideas. Conocimiento también. Conocimiento. Sí. Muchas gracias. Pues, yo creo que ya nos despedimos, ya no llegó ningún comentario, nos agradecen, nos desean éxito. Ingeniero Cremades, pues, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Esto fue Protagonistas de la Construcción con el ingeniero Ignacio Cremades, presidente de Surfax. Le mando un abrazo cálido, espero en el futuro tener el gusto de conocerlo personalmente. Para mí también será un placer. Ha sido divertido y entretenido esto. Este proceso, ¿no? Un saludo a su familia y que todos estén excelente, ingeniero. Gracias. Cuídense todos muchos. Esto todavía no se acaba. El demonio anda suelto. O sea que, por favor, lleven cuidado, sigan todas las recomendaciones que continuamente mucha gente les hace. Y no se confíen, esto todavía le queda, ¿eh? Les mando un abrazo a todos. Gracias, ingeniero. Un saludo. Hasta luego. Gracias a la audiencia. Acostieni a la ciudad. Sortidan. Espera. Paso. vrequo. Otro помiso. Gracias.